En la capital norte santandereana, una alternativa de servicio unida sirve a los habitantes de las dos ciudadelas más grandes. Energía, agua, aseo e incluso pago de servicios públicos pueden encontrar los usuarios en los centros de atención conjunta de Atalaya y La Libertad. La atención y buen servicio a los usuarios son algunas de las prioridades de SENS. Es por esto que en las principales localidades de Cúcuta existen centros de pago, donde los usuarios pueden cancelar sus facturas desde la cercanía a su hogar. Los centros de atención conjunta cuentan con una serie de servicios para hacer de manera fácil, ágil y efectiva los procesos para estar al día con el servicio de energía. Los centros de atención conjunta son oficinas de atención al servicio a cliente descentralizadas, donde se presta un servicio integral a la comunidad de Juan Atalaya y de La Libertad. Se encuentran todas las empresas de servicio público de la ciudad, entre las cuales están centrales eléctricas, Aguas Capital. Está también Proactivo Oriente, ASEU Urbano y un punto de pago autorizado. Sergio Albarracín es un usuario que fue a realizar un trámite de abono al servicio de energía en el Centro de Atención Conjunta de Atalaya, utilizando este punto de pago por la cercanía a su casa. Muy buenas tardes, señor. ¿En qué le puedo colaborar? Señorita, ¿algún favor para abonar al residuo de la luz? Sí, señor, permítame la factura. El sistema le permite hacer un abono mínimo de $45,000. Señorita, es que tengo un 40, no me alcanza, verá que no hay otro medio de pago. Sí, señor, Centrales Eléctricas del Norte de Santander le ofrece el servicio de cancelar sus facturas con la tarjeta débito y crédito en los puntos de pagos autorizados por central. Si gustan, aparte de atrás, puede conseguir un punto de pago autorizado y puede realizar el pago de su factura. Este enamable me califica la atención. De manera rápida fue atendido por la asesora de SENS, quien lo orientó para hacer su diligencia. Pocos segundos fueron los que utilizó para quedar al día con el servicio de energía con este nuevo método en los puntos autorizados. Este nuevo sistema me parece muy bueno porque es fácil, cómodo y me ahorro tiempo. No tuve que ir hasta la casa para traer más dinero, para poder pagar la factura en su totalidad, sino que con la tarjeta, la señorita me está explicando que ahora a partir de estos días acaban de dar este nuevo servicio. Y con la tarjeta pude pagar sin ningún problema. Hoy en día disponemos de muchos puntos de pago a través de las cooperativas COPE-SENS, COUASIMALES, a través de los puntos de EFECTI, igualmente los puntos de Apuestas Cúcuta 75 y de todas las entidades financieras que se encuentran en nuestra ciudad. Pero no solamente eso, además de los puntos están los medios de pago. Hoy en día SENS recibe el pago de las facturas, no solamente en efectivo y en cheques, sino a través de tarjetas de crédito. Es así como ustedes, usuarios, pueden realizar el pago con las tarjetas débito o crédito tanto en el punto de COPE-SENS ubicado en la calle Octava como en los puntos del Banco de Vivienda que se encuentran en SENSEVILLA. Y ahora, desde diciembre, recibimos sus tarjetas débito y crédito en los CAC ubicados en Atalaya y La Libertad. Con esta nueva forma de pago, usuarios como Sergio pueden estar al día con su factura, ya que en estos puntos autorizados se reciben todas las tarjetas débito y crédito y así poder seguir disfrutando de las bondades que tiene el servicio de energía.